Una estrella con talento brilla sobre suelo azteca También por el mundo entero su talento se refleja Nacida para triunfar sobre la faz de la tierra Yaliza lleva por nombre, aparicio su apellido Tlaxiaco su bello pueblo, al cual ama con orgullo Del cual ella está orgullosa, familiares y vecinos Fue el año 99 cuando inició su carrera A la actuación plenamente representando a su tierra Y a todo México entero lo puso en alta escuela Fue en el 2019 cuando nació esta estrella Dos premios, dos globos de oro por su actuación de primera Roma mejor producción en la lengua extranjera Aunque nació en cuna humilde y aunque su piel es morena De su lenguaje y raíces para ella no existe pena La crítica constructiva es la ignorancia y maleza Por la unión americana por Hollywood se destaca Como la mejor actriz y los medios lo relatan Yaliza Parísio es una grande mexicana Gracias por representar a toda esta patria bella A todo México entero sin distinciones de razas Dios te bendiga por siempre por doquiera que tú vayas Fue en el 2019 cuando nació esta estrella Dos premios, dos globos de oro por su actuación de primera Roma mejor producción en la lengua extranjera